Cuando me llegaban mis loqueteras Tú siempre tan fiel me seguías a donde quiera Cuando yo te hablaba mis ideas Tú con tu sonrisa me daban mi fuerza No pienses que hablo así porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te aplica no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te aplica no me pasa nada mal Cuando yo te hablaba mis ideas Tú con tu sonrisa me dabas mi fuerza No pienses que hablo así porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te aplica no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te aplica no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento, ¿a dónde estás? No te aplica, no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento, ¿a dónde estás? No te aplica, no me pasa nada mal ¡Suscríbete al canal!